¡Suscríbete al canal! ¿Cómo un tulueño aspira a la asamblea? ¿De dónde salió esa inquietud? ¿No es como muy arriesgado? Uno siempre espera que la gente empiece como por el consejo, luego asamblea o alcaldía. ¿Por qué esa iniciativa directamente a la asamblea? Así es, bueno, la postulación la hacemos por dos razones. Primero encontramos la oportunidad de hacerlo, una oportunidad derivada de que hemos conocido y de hecho apoyamos la vez pasada al ingeniero Gustavo Vélez en la campaña ganadora de él a la alcaldía. Hemos conocido este proceso de cerca, sabemos cómo está modelada la ciudad, hemos conocido de primera mano cómo modernizar, cómo innovar, cómo hacer una mejor ciudad, una ciudad donde la gente hoy en día tiene una mejor calidad de vida. De ahí encontramos, y con la buena imagen que ha tenido este gobierno que hemos apoyado, hemos encontrado la oportunidad de proyectarnos hacia los demás municipios del departamento. También porque hemos encontrado la necesidad de hacerlo. Los tulueños necesitamos tener una representación real ante el departamento, una representación que nos permita gestionar recursos que sean invertidos equitativamente en nuestro municipio y en nuestra región, sobre todo aquí en la zona centro del departamento. Bueno, Cristian, ¿quién es usted? Cuéntanos, ya sabemos que es tulueño y que tiene una labor que se ha desarrollado en diferentes municipios del Valle del Cauca que le permiten aspirar a una asamblea departamental, pero entonces cuéntanos un poquito de usted, tulueño, de dónde nacido, dónde, cuéntanos todos esos detalles. Bueno, yo soy un tulueño de pura cepa, un hijo de Tuluá, digo yo, porque siempre lo digo con mucho orgullo, ser centrovallecaucano, ser tulueño es grato para mí, porque pues a mi región le debo lo que soy, mi formación, mis amigos, todo lo que me rodea, mis costumbres. Soy egresado del Colegio Salesiano, San Juan Bosco, yo inicié mis estudios en el Gimnasio Norte del Valle, hice kinder y primero de primaria, por allá pues en los años 80 y regresé a Tuluá y bueno, todo el tiempo estudié en el Colegio Salesiano hasta que me gradué. Soy profesional en comercio internacional, tengo una maestría en dirección de negocios y una especialización en marketing. Qué bien, y esa posibilidad de salir, ¿ha hecho que usted también piensa en región más que en ciudad? Claro, en las regiones, o sea, en las salidas más bien, he conocido diferentes aspectos que uno dice, bueno, en mi zona, en mi región, en mi casa puedo implementarlas. Una de ellas fue el famoso Parque Canino. Claro, Parque Canino, que... Que iniciativa. Exacto, por ser usuario del parque, en algún momento vi la necesidad de hacerlo y no es que estemos inventando el agua tibia, sino que pues encontramos unos modelos de trabajo en otros lugares, en otros países que uno dice que pueden ser implementados en nuestra región. Entonces, lo hicimos, no es que sea, digamos, la esencia del tema político que hoy estoy manejando y aspirando, pero sí es parte de ese tema de gestión, ese tema de modernización, ese tema de implementar nuevas políticas, ese tema de procurar una buena gestión de los recursos para nuestra región, es lo que hoy estamos impulsando. Claro, precisamente a nivel de región, ¿cuáles son esos proyectos, esas propuestas que tiene Cristian Romero, para los de aquí caucanos? Bueno, la idea de aspirar a la asamblea, entendiendo la necesidad que comentaba hace un momento, es básicamente, nosotros estamos proponiendo hacer unas microregiones dentro del departamento. Si nosotros segmentamos el departamento, va a haber una administración más fácil y fuera de eso, vamos a darle una oportunidad mayor a los municipios que administren sus propios recursos, recursos que hay de índole departamental y de índole nacional. Yo digo sus propios recursos porque es que la ley de ordenamiento territorial, la ley de regalías, asignan recursos a los departamentos dependiendo de las condiciones de cada municipio. Entonces, finalmente los recursos son de los municipios, que llegan al departamento, pero muchas veces se centraliza. Hoy en día nosotros le apostamos a esa descentralización, ahí es donde hablamos de microregiones. ¿Cuáles serían? Estaría el centro del valle, norte del valle, región pacífico, la región sur del departamento. ¿Cómo se haría? Se haría a través de regiones de planeación y de gestión. Que eso es un modelo de asociatividad que la ley nos permite hacer. Las regiones de planeación y de gestión tienen una característica especial que es entre municipios vecinos pueden crear sociedades para que a través de un banco de proyectos conjuntos se gestionen proyectos de mayor impacto. Interesante. Y tenemos muchos, muchos, muchos áreas de trabajo. Por ejemplo, el fortalecimiento institucional. Nosotros necesitamos fortalecer nuestras instituciones, pero no solo es de darle motos, carros, etcétera, sino también, por ejemplo, llegar nosotros a decir que en el valle vamos a actualizar todas las fichas catastrales. Y ese no es un tema para subir impuestos, es un tema para poder administrar correctamente el departamento, que no es la función de un diputado. Es suministrarle las herramientas al gobernador o gobernadora que llegue para que pueda administrar correctamente el departamento. Es suministrarle herramientas a los alcaldes para que administren bien sus municipios. Entonces, ¿qué es eso de actualizar fichas catastrales? Es tener un inventario claro de con qué contamos en el valle, digamos, a nivel de las tierras. Nosotros hoy podríamos decir cuántas toneladas de papa amarilla se producen en el valle o cuántas toneladas de tomate, de pimentón, etcétera. Pero no podemos decir, porque no sabemos cuánto podemos producir de esos productos o de otros, no sabemos a qué podemos llegar. Entonces, para poder hacer una administración correcta, pública, para poder apoyar el emprendimiento, para poder apoyar los diferentes sectores, como el agroindustrial, pues tenemos que saber con qué contamos y qué podemos producir. Para poder decirle, por decir algo a los campesinos, bueno, ustedes produzcan papa, ustedes zanahoria, ustedes mora, los de aquí en la zona plana, bueno, sigan con caña o produzcan también algodón, como en otra hora se hacía, millo, ganado, etcétera. Porque es lo que tenemos. Eso, eso es hacernos más competitivos. Eso es hacer el departamento más competitivo. Pero, perdóname la pregunta, hay una interpelación allí, Cristian. Es como todo, digamos, todo lo que tenemos alrededor es caña, en este momento caña, azúcar. ¿Cómo, digamos, lograr esos objetivos que usted tiene, teniendo en cuenta que cuando uno mira, caña, 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 ¿cómo se podría lograr volver a esa diversidad, por decirlo de alguna cosa? Lo que pasa es que caña nosotros solo tenemos en la zona plana, pero el valle tiene prácticamente dos cordilleras. La mayoría del terreno del valle es montañoso. Lo que pasa es que nosotros nos desplazamos en la zona plana y entonces, claro, vemos el río Cauca, la caña todo el tiempo y una doble calzada, unas buenas vías a nuestro alrededor. Estamos tratando de potencializar esa zona de ladera. Claro está. Es que en la zona rural nuestra está la capacidad de producción agrícola, que es un sector... El valle fue la despensa agrícola del país en algún momento y ya no lo somos. Fuera de eso, a través de las zonas de ladera, como lo llamas, o de la zona montañosa, podemos desarrollar ecoturismo. Podemos desarrollar deportes de extremos, que eso también nos lleva al turismo. Podemos potencializar la conectividad y obviamente activar esos sectores económicos como lo es el agrícola y el agroindustrial. Entonces, es mucho lo que tenemos que hacer y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sabemos cómo hacerlo. No es que nosotros desde una asamblea podamos decir vamos a construir, vamos a hacer un túnel, un puente. No. Nosotros hacemos la gestión para generar las plataformas que le permitan a los del Ejecutivo, como son alcaldes y nuestro gobernador futuro o gobernadora, que tengan cómo hacer una administración eficiente. También con el deber de nosotros, como Centro Vallecaucanos, con Cristian Romero en la asamblea, con el deber y que es la necesidad que tenemos de hacer que el departamento tenga un equilibrio en la inversión, que nosotros representemos también esta zona del departamento ante la asamblea, ante la gobernación, para que nosotros seamos tenidos en cuenta en la inversión. Porque te voy a dar un ejemplo. Nosotros en esos municipios, digamos de aquí al centro y hacia el norte del Valle, nosotros somos aproximadamente un 20% de la población. Y si vamos a ver los recursos de inversión, creo que nos llegamos al 10% de la inversión. Porque la inversión se queda en Cali, Palmira, Jumbo y, digamos, Buenaventura, la principal, ¿no? No podemos ser tan ingratos tampoco de decir que es que la gobernación aquí no se asoma, no. Sí lo hace, pero lo que buscamos es un equilibrio en la inversión. Claro. Cristian, otra de las inquietudes es si usted hablaba de esa zona montañosa, recordemos, por ejemplo, en Tuluá, para poner solamente un ejemplo, sabemos que en otros municipios también lo hay, asociaciones productoras, por ejemplo, de Mora, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se va a fortalecer o cómo fortalecería usted esas asociaciones que ya existen de campesinos que necesitan? Es como un empujoncito, pues, para que puedan sacar sus productos, comercializarlos, para que ellos también allá desde la zona montañosa a la que usted habla, pues puedan también ser productivos y apostarles a esa competitividad que usted quiera. Aquí hay dos temas. A los campesinos, a los pequeños productores, tenemos que devolverle la confianza en los programas asociativos. Porque es que ya no creen. Siempre asociense, monten una fundación, un consorcio, la cooperativa, y no se pueden organizar y empiezan los celos, también hay un tema de cultura. Entonces hay que darles la confianza y es que prepararlos... ¿Lerramientas, capacitación? Exactamente. Capacitarlos y explicarles bien un modelo de negocio que permita asociarlos. Explicarles que la asociatividad realmente para que lo puedan... Total. Es que es importante, mire, yo criaba cerdos anteriormente, yo llegué a tener hasta 220 cerdos, pero eso no es mucho. Realmente yo vendía 10 cerdos esta semana, la próxima semana tenía 15 para vender, en la siguiente no tenía para vender. Y cada semana era, busque los clientes, tengo cerdos, etc. Y cada semana a mí me exponían el precio a los cerdos. Una vez alguien me dijo, si me vendes 100 cerdos semanales, por lo menos durante 6 meses, te los compro todos con un precio fijo. Y yo decía, bueno, la verdad que era, pero es una infraestructura que no tenía la capacidad de montarla. ¿Cómo se producía 100 cerdos semanales? No tenía capacidad de sostener. Primero montarla y sostenerla, aproximadamente 4 meses, 5 meses que empezaba la producción para poder vender 100 cerdos semanales. Pero entonces, ¿ahí qué sucede? Ahí es donde uno dice, si yo tengo otro Cristian Romero, productor de cerdos, de 10, de 12, de 50, ahí es donde nace la idea de la asociatividad. Entonces, ¿pero qué se requiere ahí también? Que haya una producción estandarizada. Porque no podemos decir, montemos una sociedad, en el ejemplo que estamos dando de producción de cerdos, montemos una asociación y tus cerdos los creas con aguamasa, como anteriormente, y el otro con un concentrado de una marca, el otro con otro de otra marca, porque no va a funcionar. Va a ser diferente la calidad del producto, obvio. Entonces tenemos que estandarizar. Esa es parte de esa capacitación. Luego, cuando tenemos una producción masiva y organizada, créame que los mercados son garantizados prácticamente. Lo que no podemos comercializar en el mercado interno, podemos llevarlo al mercado externo, porque tendríamos ya esa estandarización en la calidad de los productos. Y fuera de eso que nosotros tenemos, tres aeropuertos internacionales, de aquí a Tulu a una hora, Cali, Pereira y Armenia, también está activo el de Cartago, que no es internacional. Pero tenemos el principal puerto marítimo del país. O sea, nosotros tenemos un pie puesto en el resto del mundo. Estamos como en el marquito de la puerta de la casa y hacia el otro lado es el resto del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darles valores agregados a nuestros productos. Todo eso es competitividad, todo eso es emprendimiento, todo eso es economía naranja. Necesitamos mucho desarrollo, mucha investigación. A eso le apostamos, pero eso suena muy bonito. Para llegar allá necesitamos arreglar la casa. Vuelvo a lo mismo, necesitamos crear microregiones, garantizar que las microregiones reciban los recursos de regalías, que tengan bancos de proyectos conjuntos. Entonces, un proyecto es ese, un plan maestro de fichas catastrales, catastral. Un plan maestro de acueducto y alcantarillado, porque esa es otra problemática que tenemos en el departamento. Nuestros planes maestros son todos obsoletos. En el norte del valle tenemos unas hortícolas muy buenas. Aquí en Andalucía producimos también unos cítricos muy buenos, pero a la hora de exportarlos no son certificados porque bañamos nuestros cultivos con agua del río Cauca, que es un caño. Es nuestro caño y debería ser nuestro río orgullo. O sea, producimos cosas muy buenas, pero no estamos tecnificados. Exacto. Y hay que tratar las aguas antes de tirarlas al río Cauca. Hay que rescatar nuestro río Cauca, que podamos pescar ahí, de verdad, y que sea un sustento, pero más allá de eso, que bañen nuestros cultivos y nuestros productos sean de alta calidad para que tengan acceso al mercado internacional. Otro punto importante, Calima, Darien, los mejores vientos del mundo para deportes extremos, etc. Precioso, clima espectacular. Súper cómodo, agradable, nos mitiga ese calor que tenemos aquí alrededor. Calima, el Darien es centro del valle también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es declarado centro turístico internacional porque el lago Calima es otro caño. Ahí caen aguas residuales que no son tratadas y eso no nos va a permitir certificarnos nunca. Y si nosotros nos vamos a desarrollar un plan turístico, Calima tiene que estar ahí. Buenaventura tiene que estar ahí. Bueno, muchos conocemos la problemática también que tenemos en Buenaventura en cuanto a agua potable y sanamiento básico. Entonces, vuelvo a lo mismo, son proyectos puntuales, pero para llegar allá tenemos que organizar la casa, fomentar la asociatividad territorial para recoger esos recursos que son significativos, Ugey. Los recursos que hay de regalías que son alimentados por dos fondos. Uno que se llama Fondo de Desarrollo Regional, otro que se llama Fondo de Compensación Regional. Esas alcancías que tiene el gobierno ahí con los recursos de regalías llegan al departamento. El departamento las administra actualmente. Y como te digo, no podemos ser tan ingratos de decir que el departamento no llega a nosotros, sino que la distribución no es equitativa. ¿Cómo garantizar eso? Que esa distribución de esos recursos efectivamente puedan ser orientados hacia lo que usted plantea, Cris? La garantía es llegando a la Asamblea. El diputado tiene una de sus funciones principales que es la función de aprobar el presupuesto departamental. Donde no veamos que estamos incluidos equitativamente, pues nos toca no votar, parar el proyecto. Negociarlo, tampoco es que vamos a ir a agarrarnos allá con todo el mundo, sino que es negociarlo y hacer sentir el peso de una curul para que sea el centro del valle, las microregiones, las subregiones sean tenidas en cuenta de manera equitativa. Vuelvo a lo mismo. Casi siempre los recursos quedan en Cali, Palmira, Jumbo y Buenaventura. Y no tengo nada contra ellos. Me parece bien. De hecho, pues ahí hay una población importante. Pero lo que sucede es que nosotros también necesitamos de esos recursos. Mire, para la muestra un botón, los juegos departamentales actualmente son en Cali, Palmira, Jumbo y Buenaventura. Nosotros podríamos tener una mejor infraestructura que inviertan también en estos municipios aquí aledaños, donde unos tengan un buen polideportivo, otros tengan una buena capacidad hotelera. El acceso vial lo tenemos. Lo tenemos, claro. Hasta el aeropuerto aquí, Farfán, se puede activar el momento que queramos para desplazar. No, la calzada espectacular. Totalmente. Nosotros somos el corazón del valle, tenemos un excelente acceso y nuestros municipios vecinos también. Entonces, traigamos los juegos departamentales. Mire, en el año 58, cuando tuvimos una representación en el departamento, se lograron descentralizar los juegos departamentales. Así es. Estaba don Vicente Cruz, don Nacho Cruz, que ellos son tulueños que se la jugaron. Y eso hay que reconocerlo y también destacarlo porque es que la función de los diputados es importante, la representación regional es importante. Cristiano, ahora que usted habla de las microregiones, hagamos énfasis en una microregión que se siente olvidada y que se siente incluso parte del eje cafetero, que es el norte. Y norte estamos hablando porque es que en Cali suelen pensar que el norte es Tuluá, ¿sí? Y que es Tuluá y Uga es norte. Para ellos el norte llega hasta Tuluá, hasta Uga. Pero se olvidan que de ahí para allá está Zarzal, Roldanillo, Toro, La Unión, Versalles, donde también ven en nuestro canal CNC, donde llegamos y un saludo para la gente del norte del valle. Pero ellos se sienten casi siempre olvidados. Digamos que gente de Caicedonia se identifica más con la cultura de Armenia, del eje cafetero. De Villa, el mismo tono, acento de hablar, también es muy paisa. Digamos que es como si fuera otro valle del Cauca. Y ellos siempre reclaman, hablamos por ejemplo de Alcermanuevo, ¿sí? Que es lejísimo. De la Victoria. El Águila. El Águila. El Cairo. Alcalá, exacto. Municipios a los que uno alguna vez por allá escucha la noticia y casi siempre que la escucha es porque pasó algo malo. Pero realmente uno dice, bueno, ¿qué tanto se puede hacer desde la Asamblea Departamental para que esos municipios de extremo norte, norte, que quedan más cerca del eje cafeteo, hasta el Chococ, incluso de Cali, pues también se puedan sentir incluidos dentro de ese proyecto que usted tiene tan interesante en mi corregión? Sí, mira que vuelvo al tema de los planes maestros. Y aquí en estos días voy a hablar con un ejemplo para que nos entendamos. Me encanta ir al norte del valle, ¿no? Y me encanta también en campaña política. Uno ve que como el caudal electoral es pequeño, muchos candidatos no van. Somos más de 200 y muchos candidatos no van. Y ahí, digamos, hablando en ese tema político hay la oportunidad de buscar votos. Pero la idea no es hacerlo de una forma politiquera porque yo también he sido, digamos, víctima de los que vienen, se nos comen los votos y no vuelven. Solo por la época de elección. Exacto. Entonces, lo hacemos realmente con conciencia, con cariño por la región. Soy muy arraigado a la zona norte porque, como te digo, viví en Roldanillo, mi familia vivió allá. Entonces, conozco bien. Me encanta esa zona. Retomando, nosotros allá hemos hecho un planteamiento con un plan maestro turístico. La forma de vincular el norte del valle en lo que es valle es a través de planes turísticos. Una de las formas, pues, ¿no? ¿Qué sucede? Un turista que llegue a Cali o que llegue a Armenia o Pereira, un turista que llegue a nuestro aeropuerto, puede recorrer todo nuestro departamento en 15 días con calma disfrutándolo si nosotros generamos planes turísticos. Entonces, lo que te decía al principio, podemos tener turismo de deporte extremo, ecoturismo y hay otro que en estos días hablaba con una amiga en Buga que es el turismo religioso. Si un turista llega a Cali, de una vez puede visitar la ermita en Cali, puede venirse a la basílica en Buga, puede visitar en Restrepo esa hermosa iglesia que hay, al igual que Calima el Darién. También puede venir a Tuluá a visitar el Santo Aparecido, a Ricaurte a visitar el Divino Exeomo, Roldanillo, la ermita. Y llegando a Cartago hay una iglesia que muchos no conocen, ni siquiera los mismos paisanos del norte del valle. Allá está la iglesia de la Virgen de la Pobreza, una virgen que apareció hace como 400 años y hoy en día le llaman la iglesia de San Francisco de Asís. Y creo que ni de qué era esta San Francisco allá. No, y en Toro también hay una de esas tradicionales que fue fundada por los españoles y está la del Overo que es muy turística. Entonces, mire que sí hay, es simplemente que le haya voluntad política para que se pueda promocionar. Cristian, una pregunta también, usted ahorita mencionaba los aeropuertos, ¿qué pasa con el aeropuerto de Tuluá? ¿El aeropuerto Heriberto Gil Martínez o el aeropuerto Farfán, como todos lo conocemos, que de pronto es un tema olvidado para muchos políticos, ya se quedó por allá como algo muerto? ¿Qué piensa usted del aeropuerto? Bueno, yo pienso que de pronto no es tanto olvidado, sino que es una cuestión de mercado. Nosotros tenemos que ser conscientes, yo quisiera que tuviéramos un aeropuerto aquí en Tuluá, ojalá fuera de pasajeros y de carga, o por lo menos una de las dos, que fuera internacional, etc. Yo quisiera que el aeropuerto nuestro estuviera activo, pero es una cuestión de mercado. El aeropuerto se ha tratado de abrir y el mercado no ha respondido. Uno no se explica, en Cali hay vuelos a Bogotá, por ejemplo, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, cada media hora, de solo una aerolínea, más los vuelos de las otras aerolíneas, hay un movimiento impresionante. Pero el aeropuerto aquí no es pegar. Yo tengo entendido también, para una empresa, el costo de un aterrizaje es alto. Entonces, tener la empresa o la aeronave que aterriza en Tuluá, debe tener un personal en tierra todo el tiempo disponible. Y entonces, para mover un vuelo al día o dos vuelos al día, pues es un desgaste económico, una carga laboral importante. Entonces, por eso no se hace autosostenible. Hay que buscar un modelo que, así como te digo, así sea solo de carga, solo de pasajeros, que garantice un mercado que sustente, digamos, como negocio esa operación. Claro, o que podría ser también un aeropuerto alterno en determinado momento. Así como se ha querido reactivar también el de Santa Ana, el de Cartago, que de alguna manera ha funcionado. De pronto mirar, no sé, modelos, cosas que pueden ser. Sí, de hecho, aquí tenemos BOR, que es un mecanismo de ubicación de las aeronaves. Y no estoy seguro, creo que sí es un aeropuerto alterno actualmente. Ok. Bueno, Cristian, se nos termina el tiempo. Así rápidamente, contémosle a los televidentes por qué votar por Cristian Romero, candidato a la Asamblea por el Centro Democrático número 56. Bueno, Cristian Romero es una persona que le apuesta a la descentralización de los recursos, que conoce cómo hacerlo, ya conocemos nuestra ley de ordenamiento territorial, la ley de regalías. Conocemos el Plan Nacional de Desarrollo, que le apuesta a la descentralización. Tiene un capítulo preciso, que es el 16, que habla de descentralización de los recursos. Y con ellos queremos traer el dinero casi que del Estado a nuestros barrios. Estamos trabajando en el fortalecimiento de las juntas de acción comunal a través de ordenanzas. Estamos trabajando para proteger la industria local. El tema de no nos da el tiempo de las estaciones de servicio que se avecina con unos grandes que quieren entrar en esta zona. Hay que ver cómo los protegemos. Yo le apuesto al libre mercado, pero eso no quiere decir no proteger a nuestros empresarios. Porque si dejamos que lleguen carteles de un sector económico, los perjudicados vamos a hacer toda la comunidad. Estamos trabajando también de la mano para desarrollar una ordenanza ya en campaña, una ordenanza para ayudarle a los chatarreros a tener su espacio. Estamos desconociendo la importancia que ellos tienen y realmente es un sector económico también que hay que activar, pero también proteger el medio ambiente. Esos son los tres puntos que vamos ya trabajando. Aquí lo dicen que aquí esperamos volver a tenerlo. Aquí podemos hablar toda la mañana. Sí, sí, aquí tenemos, sabemos que hay muchas, muchas propuestas. Esperamos volver a tener más adelante gente con vos cuando ya estemos como en la recta final también de estas elecciones que van a ser muy interesantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, invitados. Cristian Romero es Centro Democrático número 56. Así es, muchísimas gracias a Cristian, a nuestros invitados, a nuestros televidentes. Decimos muchas gracias. Mañana es mediante a las 7 y 30 de la mañana. Nos encontramos aquí en Gente con Vos. Yo soy Suje Patiño, no olviden, a la una de la tarde, CNS Noticias, continúen con Tiro Producciones.